Y que soy un amigo más, entre los dos, que solo soy igual Y que con los dos, me hacen para besos más, ganaría más Y que no se da bien, y de la multitud alguna vez Usted hace la luz sobre mi piel, para desconocer La amor también, sobre el espíritu, sobre el aire Nadie me supera el futuro, ese camino es difícil Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, después de ser feliz Yo no lo creo, no lo quiero, no lo menos es niño Y que con los dos, me cierre, drop Un poco de tu amor, me voy a ser feliz Con un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, es lo que pido Gracias.